Así le cambia la cara a Militao cuando de repente, parece oler algo. Militaos de esos que no pierde detalle de lo que sucede en el campo a pesar de estar en el banquillo. Se divierte. Hasta el punto de gozárselo con una jugada. Que de momento no diremos cuál es. Serán ellos, los que nos dirijan hasta el protagonista. Aquí la imagen congelada. ¿A quién le suena? Efectivamente, esa que nos lleva de nuevo a Antonio.